Ya de lleno en el análisis de este tema de derrames petroleros, cuáles son sus consecuencias evidentemente para la salud y para el medio ambiente. Saludo a Víctor Ramírez Cabrera, el esbocero de Plataforma México Clima y Energía. Muchas gracias Víctor Ramírez por estar esta tarde con nosotros para este análisis. Y bueno, evidentemente ya dábamos los datos de la cantidad de fugas y derrames y las causas que lo originan en su mayoría, pues fallas en la infraestructura y en el trabajo. Fallas industriales como se le conoce, pero aquí importantísimo dimensionar lo que se normaliza principalmente en estados donde son una constante. Los derrames, estábamos leyendo que a la cabeza está Tabasco, después le sigue Veracruz y a mí me llamaba la atención un testimonio de un poblador de Comalcalco que decía pues aquí los derrames son tan comunes como la actividad petrolera, forma parte de la cotidianidad. ¿Cuál es el riesgo de todo esto, Víctor? Hola, muy buenas tardes, antes que nada, muchas gracias y saludos a tu auditorio. Bueno, primero que nada, como dices, lamentablemente en México nos hemos acostumbrado a que eso sea algo normal. Las cosas se han empeorado en los últimos años y tal vez el ejemplo más fuerte es el de hace unas semanas en Salina Cruz y mientras la Secretaría de Energía nos está diciendo que está construyendo una coquizadora en Veracruz para tratar más crudo, al mismo tiempo tenemos un derrame de crudo que va de una boya de descarga hacia la refinería y que termina contaminando una playa completa en la cual no solamente la gente ya no puede acercarse, no puede llegar a hacer actividades propias de la playa, sino que disminuye la posibilidad de pesca o más bien evita la posibilidad de pesca de mucha gente que de eso vive en la zona ribereña de Salina Cruz. En Tabasco y en Veracruz, como dices, es lo mismo. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues es contaminación de los espacios en los que se dan estos derrames, pérdida de algunos especímenes y que son contaminaciones que difícilmente pueden ser, digamos, pueden ser remediadas o incluso te puedo decir que algunos ecosistemas prácticamente se pierden como están originalmente. Te podrás recomponer, podrás retirar el material contaminado, podrás intentar reforestar, sin embargo, el ecosistema como está nunca lo vas a volver a ver en las condiciones en las que está originalmente. Qué importante esto que estás diciendo, nunca lo vamos a volver a ver en las condiciones que estaban antes y eso me parecería que sería suficiente para que tuviéramos inversión en primera instancia porque gran parte de los derrames se deben a la falta de mantenimiento en la infraestructura de petróleos mexicanos, mucha otra también, pues lamentablemente negligencias de los propios trabajadores, de acuerdo a lo que son los informes pedidos por transparencia a Pemex. Y tú decías, ha aumentado en los últimos años. Y sí, yo tengo datos, fíjate Víctor, 2018-34, derrames 2019-50, bajó en 2020, yo me imagino que fue por la pandemia porque se bajó bastante la actividad en todos los sentidos, pero para 2021 la cifra prácticamente se duplicó, un poquito menos, 57 derrames. Y decíamos, tú estás citando lo que pasó en Salina Cruz, Oaxaca, y la respuesta de las autoridades, pero aquí decimos, nos toca un poco a las autoridades y un poco a la población, pues que justamente comete actos vandálicos. Pero aquí independientemente de quién sea el responsable, pues el impacto es para todos. Porque se riega esa sustancia tóxica y estamos contaminando no solamente la zona, lamentablemente eso incluso puede llegar a contaminar, por ejemplo, el pescado que consumimos. Yo estaba leyendo que el salmón y alguna de nuestras especies, obviamente el salmón es de río, pero también hay fugas en los ríos, se contaminan. Y eso después lo compramos y nos lo comemos, sin quitarle obviamente la importancia de romper el equilibrio del medio ambiente, Víctor. Bueno, hay que decir que en realidad cuando hay un derrame, normalmente se toman acciones que evitan que eso llegue a los alimentos. Y cuando hay posibilidades de que haya alimentos contaminados, esos alimentos o todo esto se maneja como un residuo peligroso. Y obviamente ese tipo de alimentos contaminados difícilmente llegan a las mesas de la gente, a menos que haya alguien que esté, digamos que hay pescando en alguna zona. Pero es muy difícil que esto suceda. Lo que sí usaba es que si hay un daño al ecosistema, si hay un daño, por ejemplo, a algunos arrecifes coralinos en algunas cosas o los microambientes que se dan en esta zona, y entonces estos animales que comúnmente son para uso humano, pues no se pueden utilizar, lo cual afecta a la economía de las zonas y obviamente, como bien dices, el daño ambiental. Claro. Oye, Víctor, pero aquí hablando de los grandes derrames, perdón que te interrumpa, aquí hablando de los grandes derrames y de las grandes fugas, que esto es lo masivo y a lo que le ponemos atención. Pero si pensamos en la contaminación que se deriva del uso de lanchas, en fin, de diferentes derrames que existen, que no le competen directamente, por supuesto, a petróleos mexicanos, pero sí a la actividad humana, cuando restaurantes a la orilla del mar tiran el aceite, a lo mejor también el tema de los desechos hoteleros, en fin, si hay sustancias, porque todo lo que estamos analizando hoy, pues evidentemente son los derrames de hidrocarburo, pero otros derrames de sustancias tóxicas. Entonces, sí, lo de Pemex no tiene que ver con lo que comemos, pero sí lo que estábamos mencionando de la actividad humana y los descuidos que tenemos muchas veces a pequeña escala y que no consideramos. Claramente y de hecho hay un problema a nivel nacional de feria de biodiversidad, sobre todo en los ríos, y no solamente por asuntos tóxicos, sino por desplazamiento de especies por otras especies que suelen usar los humanos, incluso por ejemplo como ornato en casa. El problema, y regresando un poco al asunto de Salina Cruz, de que hablábamos hace un momento, es que ni siquiera la autoridad tomó cartas en el asunto, como le decía, la agencia de seguridad ambiental del sector hidrocarburos no se apareció por la zona y fue la Marina quien tomó acciones, cuando la Marina no es quien está facultada o no es quien está capacitada para resolver ese tipo de problemas. Entonces, sí hay un asunto de descuido tal vez del humano, pero también las autoridades que han dejado de hacer mucho de muchas de estas actividades. Oye, Víctor, ahorita que te escucho de la indiferencia de la autoridad, pues uno piensa que hay instancias que son responsables de investigar y de sancionar, pero que me parece que también y evidentemente están siendo omisas, ¿no? Sí hay mucho de esta omisión. Digo, no es el tema específico, pero, por ejemplo, ha habido reportes internacionales en los últimos seis meses en los que nos han hecho ver que Pemex ha liberado muchísimo metano a la atmósfera y no parece haber mucha respuesta por esto. O, por ejemplo, hay quema de hidrocarburos en algunos espacios en los que no debería haber este quema o venteo se está dando y la autoridad no ha impuesto las penas que debería para evitar que el petróleo mexicano siga desperdiciando, quemando y liberando estos recursos que además terminan siendo también contaminación, ¿no? ¿Cuál es la instancia específica? ¿Es la Profepa? En el caso de hidrocarburos, en 2013 se crea la Agencia de Seguridad del Sector Hidrocarburos, que se conoce como ASEA, pero bueno, digo, esa depende de Samarnat, pero ha brillado muchísimo por su ausencia durante este sexenio y hay un problema de diseño del Estado mexicano y es que difícilmente el Estado mexicano va a castigar a Pemex, que es una fuente propia de recursos. Entonces, el problema es que sí, desde el diseño hay un conflicto de interés ahí entre la autoridad que al mismo tiempo es dueña de la empresa, ¿no? Claro, son juez y parte al mismo tiempo. ¿Qué dice la legislación? ¿Qué legislación regula todo esto, Víctor? Es la ley de hidrocarburos, básicamente, y la ley general del Equipo y Correcto y Protección al Ambiente, que coadyuvan. Bien. Oye, pues se nos acabó el tiempo. De verdad, es un tema muy interesante y que afortunadamente tocamos de manera cotidiana aquí en Meganoticias. Yo te agradezco mucho tu tiempo y tu clara explicación. Muchísimas gracias y estamos a la orden. Muy buenas tardes.